¿Qué es lo que se pone en la máscara? Sí y no, hay padres que no lo hacen, por supuesto, pero tienes que entender que los padres creo que se ponen la máscara, se ponen en el papel de protector, de manera que son un poco los guardianes de la sociedad. Entonces, si tú eres muy rebelde, creativo, obviamente antisocial, porque no se acepta, la sociedad tiene unas estructuras y un artista rompe esas estructuras. Entonces, los niños son artistas, siempre van a romper y siempre van a desafiar al status quo. Los padres se sienten protectores, ellos creen que son los protectores del status quo, porque pueden educar a su hijo, quieren educar a su hijo para que tenga éxito dentro de la estructura. Entonces, un padre no ve a su hijo fuera. En el momento en que un padre ve a su hijo fuera de la estructura, es un sin techo, es una persona que está en la calle, no tiene trabajo, no tiene casa, no tiene dinero, esas personas están fuera de la estructura, obviamente tienen miedo. Entonces, claro que te coartan la creatividad, porque la creatividad es rebeldía, es romper el status quo. Entonces, el padre lo que quiere es lo mejor para ti, y piensa, en erróneamente, que lo mejor para ti es tener el trabajo adecuado, la mujer o el marido adecuado, y el futuro y la vida adecuada, cuando todos sabemos que eso es una mentira impuesta por una forma de ser que nos hemos llegado a creer que es real. La realidad dista mucho de ser eso. Y hay un conflicto, en el cual, cada vez que creemos ser lo que nosotros queremos ser, generalmente, no digo que ocurra siempre, porque hay padres que ayudan mucho, luchamos contra esos padres, que son los guardianes del status quo, y, lógicamente, algunos que ganan, otros sí o no. Es difícil. Pero perdurarás siempre en la medida en la que tengas pasión. La pasión es muy difícil de apagar. Se puede apagar, lo he visto, pero siempre queda una llama. Nunca se ha apagado del todo.